Hola a todos y a todas, bienvenidos a este, bienvenidas también a este martes con Maite, 31 de octubre, Halloween, no tengo nada de Halloween, ah sí, tengo una calabaza, no he pensado en subirla ya, Google tiene el motivo, tengo una calabaza de Halloween. Bueno, pues os mando un saludo de Halloween y hoy es turno de preguntas y respuestas, veo que ya estamos en la reunión, bueno, pues voy a dar paso a Fernando, un momentito. Y bueno, pues como estaba comentando, hoy es, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal Maite? Bien, estaba diciendo que hoy es Halloween, no tengo nada de Halloween, tengo una calabaza que tengo de adorno, pero no para enseñar algo de Halloween, es una moda que se ha puesto ahora. Tú y yo no hemos crecido en Halloween. No, no hemos crecido en Halloween, para nada. Para nada, pero ahora nuestros nietos, bueno, nietos, sobrinos, esos sí tienen Halloween, ¿no? Sí, es una moda americana que se ha instalado como otras muchas. Exacto. Que a mí me parece una tontería, pero es comercial, es que todo el comercio busca ese tipo de cosas porque la gente se vuelca con esas cosas. Claro, pues es una acción más, ¿no? Pero creo que en México es bastante también, ¿no? El día de mañana, ¿no? El día de los... Claro, porque yo no sé por qué razón, pero a la gente le gusta disfrazarse. Sí, yo también soy de esas. Iba a decir que a los niños les gusta disfrazarse y a las mujeres les gusta disfrazarse. Es que disfrutáis. Disfrazando. No todo el mundo, pero hay algunos más, otros menos. Sí, pero yo creo que hay más mujeres que hombres que les gusta disfrazarse. Disfrazarse, sí. Como los brilli-brilli, a las mujeres les privan. Está claro, aquí ves. Los hombres no. Yo veo las zapatillas de las chicas cuando voy por la calle y tal, y tal, van con cositas. Bueno, pues estaba saludando de Halloween también decir que el martes que viene no voy a hacer martes. Va a ser... Hoy sí hago martes, aunque mañana es fiesta, pero la semana que viene estoy en Barcelona y estoy de regreso y por eso no hay martes con Maite, pero sí luego después con normalidad. Es solamente una excepción. Y bueno, pues en principio habíamos quedado que tenías una pregunta tú que querías consultar conmigo. Fernando, ¿sigue siendo actual? Sí, pero ya no me acuerdo de la pregunta. Pues entonces no es actual. No, no es actual, no, no. No, me parece que es un tema de cuando yo puedo escuchar vídeos tuyos o hablar con el entrenador. En el entrenador es más fácil porque tenemos un programa de trabajo y lo vamos siguiendo a rajatabla. Y con progreso, o sea, estudiando el progreso que vamos siguiendo, me está yendo muy bien. O sea, por fin he encontrado un entrenador que sea mentalmente ordenado. Porque a mí lo que le gustaba era pelotear desde el fondo y o te entrenaba la volea o tal, y te corregía, pero lo que le valería era pasar bolas. ¿Y la diferencia con este? ¿Este qué es lo que hace distinto? Pues con este hay un problema de movilidad de piernas. O sea, estar más sobre las puntas de los... Más sistemático, ¿no? O sea, bailar más en la pista. Él es más sistemático. Te mira las cosas y lo trabajáis con más sistema. Claro, pero es eso. O sea, a veces se me desvía un poco porque él es más competitivo que yo y entonces me pregunta por el partido. Y si yo tengo un partido que me interesa mucho jugarlo porque es una especie de desafío y tal, pues él ya se mete en a ver cómo me echa una mano para poder ganar el partido siguiente. Y yo le digo, no, Iván, esto no es así, esto no es así. A mí el partido me entusiasma, me vuelco, me gusta mucho, me motiva muchísimo, todo, pero no se trata de hacer un traje desastre para poderlo ganar. No tengo ningún interés. Yo tengo interés en jugar bien y que si eso lo gano es porque gano ese y gano otros, pero no por una estrategia especial que puedo... Pero bueno, o sea, en general tenemos un plan trimestral con objetivos técnicos, objetivos físicos, objetivos psicológicos y todo. Efectivos psicológicos, a ver, cuéntanos. Pues te lo tendría que mirar porque ahora no lo recuerdo. Pero me imagino que algo de concentración o qué? Pero ser más positivo, por ejemplo, yo soy muy negativo. Porque a mí me... Me molesta mucho hacer un fallo. Y esto ya te lo he comentado en alguna vez. Si yo no hago un punto que le haya dado técnicamente correcto, para mí no es un buen punto. Aunque haya entrado y haya sido un bolón, pero eso no me sirve. Entonces me molesta no haberlo hecho. Pero hombre, si has ganado el punto, que no, que no se trata de eso, se trata de hacerlo bien. Y entonces eso él me lo quiere combatir. Que no, que con eso... Ya digo que es más competitivo. Es una persona que ha sido un jugador muy bueno. Muy bueno. Bueno. Y en el club es el director deportivo en estos momentos. Que bueno. Coordina a todos los entrenadores. Y les encanta entrenar conmigo. O sea, que yo entre... Porque era un tío de casi 80 años. ¿Y eso por qué? A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu secreto? ¿El qué? ¿Mi secreto para jugar a la academia? El que ellos quieran implicarse contigo tanto. Ah, pues porque les reconozco sus capacidades, les valoro, estoy motivado, no estoy a pasar bolas, no sé, estoy en su onda, no estoy en otra cosa. Hay gente que no quiere, que dice, no, mira, a mí no me líes, yo a estas alturas no voy a aprender nada nuevo. O sea, yo lo que quiero es pasar bolas, que me lo paso bien, porque me las hechas siempre muy bien y yo quiero seguir así. Eso no es motivador. No, claro. Pero yo me encuentro más lo otro, ¿no? Que tú quieres mejorar y que no todos los entrenadores dicen, con lo que tienes que vale, ¿no? Claro, yo analizo mi golpe de revés. Pues mi golpe de revés tiene este problema, este otro y este otro. Vamos a atacar eso. Buenísimo. Entonces, nunca estaré si le he dicho es buena. Sí, pues qué le vamos a hacer. Ese es el dicho, ¿no? Estás siempre con ganas de crecer y de superarse. Es que siempre hay tiempo para ello. Claro, muy bueno. Ahora estoy con un... Yo llevo... Con cosas que llevo de muchos números y tal, y hago tablas. Y uso Excel para hacerlas. Pero yo uso Excel a mordiscos. Porque no he seguido ningún curso ni nada de eso. Simplemente, pues como todos los programas que he utilizado, yo he tenido que programar yo. Hacerme el programa entero. Ya. En los tiempos en que no había todas estas cosas, ¿no? Claro, que tienes que aprender desde cero, claro. O sea, que fuerza de voluntad y ganas de aprender tienes. Y entonces yo me he hecho programas cuando yo estaba en Estados Unidos y por ahí. Pues yo me di cuenta de que yo sabía programar mucho más que ellos. Y ellos tenían unos pedazos de ordenadores de aquí te espero. Y nosotros íbamos, pero vamos, ni en patinete. Ya. Con lo que teníamos. Pero al no ir así, tan precario, yo había tenido que espabiliarme y aprender cómo es las tripas conceptuales de un ordenador. Y para mí no suponía nada el cogerme un manual y mirármelo y estudiarlo. Ya. En aquel tiempo no había programas hechos. Te lo tenías que hacer tú todo. Claro. De análisis de datos, ¿no? Y, por ejemplo, pues análisis numérico y cosas de estas, pues no había nada. Ajustar una por mínimos cuadrados o hacer cosas de esas, no había rutinas. Entonces, yo me las hacía como, me metía en un libro de matemática aplicada, cuál es el Runge Kuta, cómo es el Runge Kuta. O sea, las matemáticas del método de mínimos cuadrados para ajustar cosas. Y con esas matemáticas lo pasaba a un programa. Trabajaba con Fortran. Es perfecto. Es el espíritu de superación y de querer hacer las cosas. Siempre. Es mi constante. Es mi personalidad. Y ahora que estamos en este espacio de los Martes con Maite, ¿hay algo que tú quieras saber, preguntar? Ahora que tienes la oportunidad, estamos aquí tú y yo. Facundo me ha dicho que no sabes si se va a poder unir. ¿Tienes algo o simplemente hay algo que... Ahora que dices, bueno, yo estoy siempre aquí en los Martes con Maite, ¿hay algo que quieras saber o...? No te puedo decir. Sinceramente he pensado alguna vez y no... Seguramente tú, o sea, charlando mucho, pues encontrarías muchas cosas. Pero yo no te sé decir... Claro, el problema es que yo, mi objetivo con el tenis, el primero de todos es salud, el segundo es diversión, el tercero es por si puedo ganar el partido mejor. Pero quiero jugar bien. O sea, eso está por encima del ganar. ¿Y por qué está por encima del ganar? ¿Por qué? Porque me gusta la estética del tenis, me gusta el... O sea, que se entra dentro de la diversión. Sí, y porque a lo mejor yo tengo metido en la... Me veo cuando juego bien, pues como si fuera Jokovic o lo que fuera de esos, ¿no? Te sientes igual, dices, mira, ¡buah! Eso me pone, ¿no? Pues el lunes, ayer, estaba jugando, jugó todos los lunes desde hace ya unos meses con una persona que tiene un tenis que está muy igualado conmigo, pero él sabe ensuciar el partido y ganarme. Y entonces... ¿A qué te refieres con ensuciar el partido? ¿Qué es lo que hace cuando ensucia el partido? Se defiende muy bien y entonces tira una bola como puede y me manda a mí un... Yo le llamo un pedo, pero que no sé cómo atacarlo, ¿no? Y yo tengo que atacar todo. Eso es una equivocación mía. Tengo que atacar la bola. Hoy jugábamos un partido... Mira, uno de mis contingentes tenía 86 años. Y el otro era de mi misma edad. ¿Y tú tienes ahora? ¿79? 79. Y el otro tenía 79. El otro juega un día o dos a la semana, no más de dos. Y a mí no me... vamos, en hora y media que hemos estado ya han tenido que dejar porque ya estaban cansados y tal. Y yo estaba para jugar individual. O sea, que tú estás súper en forma, activo... Y entonces, bueno, pues a mí me parece curioso, o bueno, el decir, ¿no? Pero bueno, no sé si la explicación, lo que dices tú, que no es tanto ganar, sino que tiene que ser el bueno, el golpe. Porque entiendo que eso entra dentro para ti de los cánones de diversión. O sea, si no juegas bien, no te diviertes. Exacto. O sea, que has dicho, primero salud. No me siento bien conmigo mismo. No me siento bien conmigo mismo. Me puedes decir que soy perfeccionista, pero bueno, pues... ¿Pero eres perfeccionista en la vida en general? Yo creo que sí, yo me considero que sí. Mira, lo que te quería contar hoy estábamos jugando y mi compañero, cuando sacaba a la persona de 86 años, mi compañero me decía, restale con un globo a la esquina, ¿no? Claro, el hombre se mueve con más dificultad y llega al robo y me ha apurado. Y efectivamente lo hice y no llegó, pero de malas maneras y entonces ya atacas mejor la bola y tal. Pero lo hice una vez, vi que eso era cómo funcionaba, pero luego no me interesó hacerlo. Y él me decía, pero échale un globo a tal. Y yo prefería atacar la bola y tiraba varias. Y si atacas la bola y te responde y te gana el punto, ¿seguirías atacando la bola? Sí, el otro, por ejemplo, atacaba mucho y a mí ese juego me gusta. Me gusta y me gusta apoderarme del otro. Pero la pregunta es, si tú haces el globo, ganas el punto, luego atacas los restos y ves que atacando, el otro te coge y te gana el punto, ¿seguirías atacando la bola? Trataría de atacarla buscando un sitio donde le hiciera daño. Pero lo otro me parece que no me da ninguna diversión. No me emociona para nada. En cambio mi compañero lo tenía muy claro. Y disfrutando haciéndolo y además es mejor que yo, mi compañero. Te entiendo, o sea, te parece como que progresas más o que tiene más interés el tenis y sacas un poco lo que es para ti. Me siento mejor yo, me siento mejor. Sería la expresión correcta. Vale, pues entonces para ti es más importante el sentirte bien que el ganar. Desde luego. Aunque ganando me siento muy bien, ¿eh? Pero el camino tiene que ser un camino... Por eso no tienes pregunta, porque no estás en conflicto, entiendo. Por si no. No, claro, si no tendrías la pregunta, ¿no? Porque entiendo que es dentro de tu ese de disfrute. No, pues está bien, si no tienes ningún conflicto y prefieres el disfrutar y estar bien contigo mismo y sentirte bien que el ganar, está bien. O sea, por ejemplo, esta persona de 86 años ha sido campeón de Aragón muchos años y en sus distintas edades es muy competitivo. Está siempre pensando, le interesa mucho el resultado, me da igual, pero a él le interesa mucho el resultado y cuando tú vuelves de jugar, has jugado y tal, sí, sí. ¿Y con quién has jugado? Con fulano. ¿Y cómo has quedado? Eso le interesa siempre mucho. Bueno, pues él a mí me tiene un poco en los altares. Por mi físico y por cómo juego, sobre todo con mi drive. Dice que es el mejor drive de toda la gente hasta de... De vuestro club. Bueno, pues a mí me gustaría, mi sueño sería poder tener el revés al mismo nivel. Estoy en camino, pero por algo tener al mismo nivel. Eso para mí es más que ganar un partido. Interesante, está bien. Cada uno tiene sus objetivos. Puesto que no juegas profesional, pues... Claro, yo juego para divertirme. Yo busco una diversión. Claro, los profesionales tienen otros problemas. No se pueden permitir eso. Bueno, todo es relativo. Pero claro, tienen que mejorar el revés y ganar. Las dos cosas. Yo estuve viendo el partido de Roulette contra Sinner de Viena. La semifinal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo no lo he visto, por eso no puedo decir. ¡Qué ritmo! Pero era un ritmo endiablado. Si es que la bola no la veías en la imagen, en la pantalla. Y de esquina a esquina, todo el tiempo. Impresionante. Impresionante. Sí, la verdad es que el tenis es muy atlético ahora. Estaba viendo... Bueno, hace poco estaba... Me he interesado por Suzanne Lenglang. Y la diva del tenis francés. De principios del siglo pasado. Del siglo pasado. Y hay vídeos y todo. Se la ve, ¿no? Es como una bailarina. Y bueno, pues ella revolucionó el tenis porque... Porque antes se jugaba con corset, sombrero, falda larga. Sí, sí, sí. Y ella se descamisó. Vamos, empezó a jugar con mangas cortas o sin manga. Incluso enseñando hombros. Pues las faldas por debajo de la rodilla. Que se le ven las pantorrillas. Un escándalo total. Y bueno, se veía cómo jugaba, ¿no? Es decir, hasta nosotros. Que yo empecé a jugar con 18 años. Le pego más fuerte que ella. Pero ella se mueve muy bien. Y por supuesto ganó seis veces Willemont. Seis veces Roland Garros. Increíble, ¿no? Cómo el tenis ha ido evolucionando. Cómo es de atlético. Incluso comparado con el tenis de los... Ella empezó con el tenis amateur. Luego se hizo profesional. Y ya cuando empezó la Open era... Es muy interesante leer la historia del tenis, ¿no? Pues como antes el tema que había con ser profesional o ser amateur. Ella tuvo un conflicto muy grande con las federaciones. Por jugar por dinero, ¿no? Nos ha permitido a los amateurs. Y la verdad es que muy interesante. Muy interesante. Estaba buscando algún libro de ella en español. Pero no he encontrado. Si alguien sabe de algún libro de Susana Nenon en español, que me lo diga. He encontrado nada más que en francés y en inglés. Ya. Pero creo que no hay nada publicado en... Pero vamos, en aquellos tiempos, entre bolígrafos, se tomaban un té, ¿eh? No, ella tomaba coñac. Coñac. Qué bárbaro ahora. Sí. Pero inicialmente todo esto de por qué se llama servicio, por ejemplo. Pues es porque tenía un servidor que le llevaba la pelota. Sí. Espera, es que me he confundido. Una persona que quería hablar con ella, se supone, cuando hemos terminado, me está diciendo que es que como ha habido cambio de hora, estoy... No te puedes imaginar. Hay una jugadora que me quería hablar y me dice, estoy aquí. Y digo, ya anda. Le voy a decir... Pues oye, esto no... Ni estás grabando ni estás... No, sí estoy grabando, estoy grabando, sí. Ah, estoy grabando. Sí, estamos live. Todo el mundo se ha enterado de todo lo que sabes programar. Pero mujer, estoy... Sí, sí, ya he visto, pero no me lo he creído que estabas grabando. Sí, sí. Eh... Espera, debes que... Bueno... Pero esto no ayuda a nadie a esta conversación. Sí, muchísimo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se identifica contigo? ¿Conmigo? Sí, en el sentido de que quiero jugar... ¿Qué es lo que me interesa en el tenis? Me sigue mucha gente amateur y senior. Y claro que te planteas con qué finalidad juego al tenis. Además, una cosa que quería decir hoy, porque lo acabo de tener en un coaching muy importante, lo de el moverte en la vida con voluntad, a fuerza de voluntad o con intención. Y siempre ver con qué intención. Es una de las claves mentales de un gran competidor. Saber el por qué de mis objetivos o de mis metas. Y tú has sido muy claro, ¿no? La salud, el disfrute y luego ganar. Entonces, con qué intención hacer las cosas o lo que has dicho que no te importa el resultado, porque realmente lo que te importa es sentirte bien contigo mismo. Y cuando tú tienes claros tus objetivos o para qué haces una cosa, el por qué del por qué, y no entras en conflicto, no hay pregunta. Y yo sé que mucha gente, y sobre todo los que somos senior, ¿no? Yo me considero también ya senior, pues que cuando juegas al tenis lo haces porque te gusta, porque también por salud, quieres, además, os tengo que decir, he adelgazado cuatro kilos por jugar, estoy emocionada. No, la verdad que te pone muy en forma y es muy divertido. Y luego, cuando juegas puntos, pues cómo manejar las derrotas, qué es lo que, cómo evalúas, cómo, ¿no? Entonces, está muy bien todo lo que has dicho. A mí me ha inspirado mucho el saber que tienes una buena derecha, que quieres a lo mejor al revés, qué es lo que para ti tiene prioridad, tener las ideas claras. Cuanto más claro, no solamente a los amateurs, sino también a los profesionales, cuanto más claro tengas tú las cosas, menos conflictos vas a tener a nivel mental-emocional. Ya. O sea, que esto es la extrapolación, ¿no? Y además, os he dicho una cosa súper importantísima, yo creo que es muy inspiradora para mí y para todos los que nos escuchan. Y es que nunca es tarde, si la dicha es buena, es decir, que nunca es tarde para evolucionar y progresar, porque hay mucha gente que lo que dices tú, no, no, ya para mí ya está, hasta aquí he llegado. Y yo creo que eres un ejemplo inspirador, vamos, para muchísima gente, el ver como uno, pues tú, ¿no? Con 79, casi ya con 80, dices, oye, es que yo quiero mejorar esto, o sea, ver todavía potencial y ganas de progresar. Y tú eres una mente activa, un espíritu emprendedor y que te gusta aprender y desarrollar. Y eso es valiosísimo. Bueno, yo he sacado mucho jugo de esta conversación. Y espero que lo que nos escuches... No, sí, claro. No, lo que te decía, por ejemplo... Yo quiero tener tu salud y tu físico a la misma edad que tú. Porque yo, de verdad, yo juego un día y luego tengo que descansar porque, o sea, yo estoy en forma, pero mi cuerpo no aguanta tanto traqueteo, sobre todo el hombro. Lo tienes que entrenar. Lo entreno, lo entreno. Lo que pasa es que tú eres más consecuente por lo que veo. Puede ser, no sé. Tengo más tiempo, ¿eh? Porque yo aprendí cuando estaba en Estados Unidos. O sea, cuando tenía, pues eso, 20 y tantos, 20 y muchos y 30 años por ahí. Pero cuando volví aquí, pues quise seguir jugando. Y entonces fue cuando me hice del club que soy ahora, del tenis. Y vi que no podía estar haciendo las cosas como autodidacta, que era mucho más complicado que eso. Y me puse con un entrenador una vez a la semana, una hora a la semana. Y me enseñó técnica y me enseñó, es una persona que ya está jubilada, pero que le gusta mucho la perfección técnica en el golpe. Y muy bien, pero llegó un momento en que mi trabajo no me permitía el jugar, me lesionaba porque tenía que estar fuera un mes o estaba fuera. Y volvía e iba por una bola que yo sabía que esa llegaba y me rompía fibras. Y ahora, ¿cómo entrenas físicamente? Y dejé 15 años de jugar. Sí, claro, yo también dejé mucho tiempo de jugar. Pero ahora, ¿tu preparación física para aguantar tanto? ¿Cuál es? O sea, ¿tienes un entrenador personal o cómo haces tú? Bueno, el entrenador personal lo tengo desde hace, desde este año. Pero no es por la preparación física para el tenis. Ha sido un poco sorpresa. Yo lo que hice fue, un año antes, yo siempre iba a un gimnasio. Pero entonces, el año anterior, que ya veía que iba a ponerme a jugar otra vez, pues sí que me puse más, sobre todo en cardio, y en determinadas musculaciones más encaminadas al tenis. Aún así, pagué peaje, porque me rompí fibras del tendón de Aquiles, tuve problemas musculares en distintos sitios, no grandes, pero sí que, por ejemplo, las fibras del tendón de Aquiles, pues no encontré quien me las reparara. Y hasta que descubrí que esto de los fisios, pues todos son muy buenos, pero tiene una diferencia con los médicos. Si tú tienes un problema de muelas, no te vas a un médico, a un psiquiatra, te vas a un dentista, porque es médico, dentista. Y si tienes un problema de coco, te vas al psiquiatra, porque es médico, psiquiatra, pero no te vas al dentista a explicarle lo de tu cabeza. En cambio, los fisios son fisios, no tienen calificativo. Y claro, el cuerpo humano es igual de complicado para un fisio que para un médico. Entonces, cuando me di cuenta de eso, casi ya han pasado nueve meses de perder el tiempo. ¿Que fuiste a un médico entonces? A un médico fue terrible. Fui a un traumatólogo que me recomendaron, y el traumatólogo me dice, bueno, ¿y usted cuántos años tiene? Yo tengo 71 años, ¿y usted qué hace con 71 años jugando a un tenis? Ya, ya, eso también. Bueno, al final, ¿cómo lo solucionaste? Si los médicos te dicen, deja de jugar al tenis. Pues porque uno de allí del club, que había sido atleta, si no profesional, atleta de alta competición, y me dijo, no, yo es que me rompo muchas veces fibras y tal, vete a fulano, que ese sabe de lo que es un deportista. Y me fui a fulano, y me vio todo, y me dice, bueno, pues aquí lo que tienes es una rotura de fibras en un tenón de alquiles, están mal soldadas, y esto son cinco sesiones. Te va a hacer mucho daño, pero son cinco sesiones. Y yo dije, perfecto, cinco sesiones, genial. Y efectivamente, fueron cinco sesiones que fueron cinco semanas. Y en cinco semanas, no he vuelto a tener ni un solo problema. Ah, qué bueno. Perfecto, pero entonces descubrí que un fisio, si es fisio, tengo que enterarme de si es deportivo o no. Si no es deportivo, no me interesa. Claro, para todo este tema de tanto el médico como el fisio, ¿por qué? El médico también, a mí me ha pasado, ya cuando me hice mi primer esguince, me dijo, pues tal, protege de jugar al tenis, me inmovilizó, y luego fui a un fisio deportivo, me dio un masaje, y a la semana estaba jugando al tenis. Diferencia entre uno y otro. Uno me inmovilizó más de un mes, y el otro a la semana estaba. O sea, que si da, tienes que, eso es importante, sí. El encontrar a los especialistas adecuados. De gente que he visto yo en el club, que andan parando meses, y fastidiados y tal, porque la rodilla, porque no sé cuántas, ¿no? Es que he ido al trauma y me ha dicho que tengo un tema, bueno, todos son muy complicados, ¿no? El físico en el que voy me dice, mira, la mayoría de los problemas de este tipo, de la rodilla y tal, es falta de musculación, porque en el momento en que tú pierdes musculación, quien paga las consecuencias, quien paga el pato, es la articulación. Claro. Estás forzando la articulación a un nivel que no le corresponde. Claro. Muscula bien y no tendrás problemas. Claro. Y hay que ser riguroso en calentar antes de... Claro, y en estirar y tal. Y en estirar después, porque luego... Yo, por ejemplo, no tengo lesiones, pero... Y son diez minutos, ¿eh? Son, claro. Esto que es mucho. Claro, pero hay que hacerlo, hay que darle la importancia, porque el tiempo lo tienes, pero si no le das la importancia, o no te lo propones... Y ahí está lo que yo me gustaría, porque lo he dicho antes en un coaching y me ha parecido un tema muy interesante, la diferencia entre la voluntad y la intención. Ah, sí, eso es muy importante. Entonces, pues, o sea, la voluntad es una función del raciocinio, ¿vale? De lo que, de querer hacer, porque si me encuentro a jugadores o jugadoras que actúan mucho con lo que es la voluntad, la fuerza de voluntad, el querer esto, lo otro, y luego se decepcionan o se dan muchas veces contra la pared y dicen, pero eso es que he puesto este esfuerzo porque no tengo este resultado, ¿no? Entonces, y sin embargo, cuando tú actúas por intención, estás poniendo todo tu ser, no solamente lo que haces y tu entendimiento, sino que es más toda tu capacidad de... O sea, se puede hacer algo con una intención y después, o sea, la intención tiene una conexión más intuitiva hacia las cosas y la voluntad es un approach más, o sea, un acercamiento más racional. La voluntad es determinación. Determinación, que es importante, pero no es lo único que te va a llevar al éxito. Y sí que veo jugadores, jugadoras, que sí utilizan más lo que es la fuerza de voluntad o el querer las cosas más que intencionarlas, porque intencionar una cosa es mucho más amplio, tiene un rango de conexión de qué hago y qué no hago en qué momento más grande y el tener una intención no te hace decepcionarte tanto si no consigues las cosas, porque el querer es más... O sea, la fuerza de voluntad es mucho más restringida que lo que es la fuerza de la intención. La intención tiene un rango más grande. Entonces, bueno, pues esa diferenciación sí que quería introducirla. Sí, pero tú con intención es muy fácil que encuentres tiempo para hacerlo. En cambio, con determinación, con voluntad, no es un problema de tiempo, es un problema de prioridades. Y tú con determinación pones la prioridad por encima de otras cosas. Exacto. Pero todo eso, la determinación, la voluntad, es lo que es la voluntad. O sea, es lo que tú determinas. Sin embargo, la intención es más amplia. Incluye todos los aspectos de tu ser, no solamente tu entendimiento. Pero es más difusa. Sí, bueno, más difusa porque no... Claro, porque un entendimiento es un poco la herramienta que utilizamos para pensar. La intención te puede ayudar a ver un panorama, pero luego tienes que tener objetivos. Si no marcas objetivos, no caminas. Sí, pero la intención también incluye los objetivos. La intención es más amplia. El entendimiento es como, volvemos a poner el iceberg famoso que siempre hago, la voluntad se mueve arriba. Es lo que vemos. Tú te pones un objetivo, te haces un plan de éxito, tienes determinación, disciplina, lo que es la fuerza de voluntad. La voluntad es una función más del entendimiento. Te haces un plan. Y luego, la intención vive abajo del iceberg. La intención vive en el ser, y el ser incluye el entendimiento, pero también la intuición incluye mucho más. Es más que la voluntad. Entonces, bueno, porque tú puedes hacer cosas o acceder a una sabiduría más intuitiva que no tienes con el entendimiento, porque tú eres mucho más que tu entendimiento, y ahí conectas con el ser. ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Porque ahí te permites hacer cosas que a lo mejor van en contra de tu entendimiento, pero que te favorecen en la intención. En la intención de conseguir algo. Estoy tratando de mirar introspectivamente con todos esos conceptos que dices, pero no consigo verlo claro. Yo como me muevo mucho es por objetivos. O sea, yo quiero hacer esto. Y entonces, te termino el camino a seguir. Y voy a por ello. Claro, con eso tengo intención. Pues sí, pues... Yo aquí, por ejemplo, tengo un jardín muy grande, más de mil metros cuadrados. Y cuando entré en esta casa, era un pedregal. No había nada, no existía el jardín. Nada, ni un árbol. Y mi intención era tener un jardín. Vale. Y la intención vive en el ser. Entonces, tu intención era tener un jardín. Y claro que tienes que utilizar... Todo resultado que tienes es siempre resultado de una intención. Siempre. Todo vive en una intención. Entonces, claro que tenéis la intención de tener un jardín. Y claro que utilizaste tu fuerza de voluntad para decir, pues... Pues no sé, voy a comprar este tipo de plantas, o lo voy a hacer así, o voy a hacer un croquis, o yo qué sé. O contrato a alguien. Nivelar la tierra, ponte a nivelar la tierra. Claro, o contrato a alguien que me haga un... Yo qué sé, lo que sea. Todo vive en una intención. Y luego necesitas la voluntad para determinadas cosas. Pero la voluntad entra dentro de la intención. Entonces, lo que es interesante es, y yo creo que aquí lo explica, es... La intención vive en el ser. Y muchas veces, tu ser y lo que tú quieres, es el querer, que es una función de la voluntad, lo que tú quieres, a veces no coincide con tu ser, con lo que tú vives, o con la intención de tu ser. Siempre pongo el ejemplo del jugador que quería ser muy ordenado, disciplinado, y que con fuerza de voluntad, pues se ponía un método para ser ordenado y disciplinado, pero no conseguía ser ordenado y disciplinado de forma duradera. ¿Por qué? Porque la intención de su ser, o la intención en la que vivía, era no convertirse en un curso aburrido, que era su convicción profunda sobre la gente ordenada y disciplinada. Entonces, todo vive en una... Yo ya te lo he oído ya. Exacto. Entonces, por eso la intención es mucho más amplia. Hay una intención del ser, entonces el resultado es muy orientativo. Si tienes el resultado que coincide con tu intención declarada, de tu entendimiento, de tu voluntad, quiero adelgazar, y adelgazas, está bien. Están en concordancia la intención de tu ser y la intención declarada. Si tú dices, quiero adelgazar, haces dieta y sigues sin adelgazar, hay una intención en la que vives que no te deja adelgazar. La intención del ser domina, porque es más amplia. Y ahí es donde tienes que mirar. Y ahí hay algo debajo del iceberg, la parte de abajo. Exacto. Entonces, siempre la intención del ser, la intención vive en el ser y es mucho más potente para conseguir éxito o no conseguir éxito que solamente la fuerza de voluntad. O lo que es el entendimiento. El entendimiento es una herramienta que es muy poderosa con la que nos movemos en el mundo, pero tú eres mucho más que tu entendimiento. Y poder acceder a esa intuición o, sí, no sé cómo decir, es que no sé decirlo más que intuición o el, o sea, hay otras fuerzas que pueden mover para conseguir algo, que no solamente es la fuerza de voluntad. Y esa fuerza es más poderosa. Entonces, si el resultado lo tienes, es porque coincide, porque si tu intención era realmente eso, una, por ejemplo, una, la intención sí te lleva a superar problemas, a encontrar soluciones, o sea, realmente tú tienes, tú tienes, vives en la intención de jugar al tenis con un estado muy bueno físico y has encontrado todo lo que era necesario para poder conseguir hasta los médicos adecuados. No, porque lo buscas, ¿eh? Porque tienes esa intención, ¿vale? Entonces, claro que también requiere una fuerza de voluntad, pero eso es un, eso es solamente una parte de todo ello. ¿No crees que tanta fuerza de voluntad? Yo no he hecho ningún esfuerzo especial por hacer las cosas, o sea, es lo que me propongo y es lo que quiero y pues lo estoy haciendo. Vale, y esa serenidad o esa confianza en que al final las cosas van a salir bien, eso vive más en la intención que en la fuerza de voluntad. En la fuerza de voluntad es más bien un camino que tú te planificas y si no sale sufres más. Porque es un poco como darte con la cabeza contra la pared y decir, ¿pero esto por qué no sale? ¿Por qué esto no sale? ¿Por qué esto no sale? Es la fuerza de la voluntad, del querer. Yo quiero, 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 quiero. Y lo otro es más la intención. Bueno, yo espero que haya quedado más o menos explicado y que tenga dudas que me lo pregunte. Exacto. Porque marca una diferencia. Yo he vivido mucho, mucho en lo que es el querer o forzar las cosas, manipular las cosas, obligar las cosas, el extrañarte o sorprenderte porque no, aunque tú pones este, este, este implicación o esfuerzo que haya cosas que no funcionen una y otra vez. Entonces es mucho más divertido y mucho más, por empezar, muchísimo más divertido y muchísimo más exitoso el preguntarte si no tengo este resultado ¿cuál es la intención que hay detrás? O sea, ¿en qué intención vivo yo que no tengo este resultado? Y hay una una diferenciación del tipo de coaching que yo hago que es muy interesante que es por una parte tienes siempre consigo lo que quiero por la otra es nunca consigo lo que quiero o casi nunca consigo lo que quiero y eso es un dilema en el que muchas personas vivimos y hay una síntesis ¿vale? la dialéctica filosófica la tesis la antítesis y la síntesis que puede ser algo así que es así como es que es un poco larga ¿vale? pero es así como todo lo que tengo sobre todo todo lo que no tengo es resultado de una intención en la que vivo puede ser me has con tu con tu dilema este de que nunca consigo lo que quiero siempre consigo lo que quiero me has llevado mentalmente al principito no sé si lo has leído bueno pues hay una tercera vía ¿no? y es siempre quiero lo que consigo siempre quiero lo que consigo bueno pues a mí esta diferenciación que al principio claro no la entendía muy bien y tuve que estar ahí diciendo a ver un momento que es lo que se me están diciendo pero sí que me ha ayudado mucho a tomar las cosas como son como dices y averiguar o sea más hacer un juego que pueda ser más divertido y más lúdico el decir ok vale tengo resultados que no me gustan porque hace poco me preguntaba un jugador ¿cómo puedo dejar las derrotas atrás? ¿no? ¿cómo puedo salir mentalmente de las derrotas porque me tiran para abajo sobre todo los chicos que están luchando por ser muy buenos y que se trata de ranking de puntos y están ahí angustiados con colegios tiene que ser durísimo eso eso porque el resultado 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 es durísimo y apasionante porque si tú lo interpretas como yo estoy diciendo es un juego es un juego en el que tú creces y te averiguas más en qué intenciones estás tú y vives tú y puedes es realmente mucho más divertido porque es un juego de autoconocimiento en el que el éxito sale más solo sin forzarlo sin manipularlo sin controlarlo sino que es más dirigir yo le dibujaba al jugador es como ir por una carretera que tiene curvas y en vez de tener cuidado sino ir más conduciendo y en fluidez eso es como ir en fluidez con la vida y jugando como navegando ¿no? ir con los vientos y mover las velas es mucho más divertido es una experiencia la verdad es que cuando veía hasta ha sido una jugadora adolescente yo la veía y digo es que es igual que yo cuando tenía ciudad igualita calcada y digo pues mucho viento ha soplado en mi vida y digo pero qué bien que yo le pueda transmitir de la manera mejor la diferencia porque para mí ha sido un antes y un después y yo me acuerdo que cuando lo escuchaba decía me quedaba así con la boca abierta decía ok ok interesante a ver cómo puedo yo entender cómo introducir eso en mi vida porque yo lo entendía pero hasta que al final poco a poco lo fui introduciendo y noto que tienes mucha más calma más serenidad las cosas te importan algunas te afectan más otras menos pero pero bueno empiezas a ser más tu dueño de la situación de tus sentimientos con una confianza en que todo va a ir bien y que que la vida no está en tu contra sino que va a tu favor y bueno pues es un cambio bastante fuerte y sobre todo que tú eres el que el que creas no las sí el que lleva la iniciativa ¿no? el que dirige que eso no quiere decir controlar no quiere decir que no te vayan a pasar cosas malas cosas que no te gustan que no te rebotes que no te enfades que no te pasen cosas horribles a todos nos va a pasar pero lo que sí no podemos controlar la vida pero sí dirigirla y para esa dirección para poder dirigirla si lo haces solamente con el entendimiento vas a estar muy limitado muy 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 limitado porque es un canal estrecho y te vas a llevar muchas decepciones porque las cosas no son como tú ni como esperas y yo me acuerdo que el mantra de la jugadora es que no entiendo si pongo tanto esfuerzo no entiendo porque no consigo el resultado también lo puedo decir yo todos podemos decirlo porque todos ponemos esfuerzo y todos lo intentamos de una manera y de otra y cuando ya estás con tu latín bueno estoy traduciendo el alemán que dice ya no sé qué de hacer más ya he terminado todo y dices ¿y ahora qué? no entiendo porque este resultado se me resiste y cuando llegas a ese punto que es el muro porque lo has intentado con el entendimiento y hago esto y hablas con unos hablas con otros porque yo he hecho así pues la solución está ahí pues la solución está a lo mejor es esto a lo mejor es lo otro y cuando ves que no dices pues tiene que haber algo más profundo y ahí es donde empieza el juego claro entonces si no consigues poner tu revés como tu derecha seguimos hablando si esa es tu intención sí eso es lo que para lo que trabajo exacto bueno pues ahí hablamos bueno creo que ha quedado un martes con Maite Redondo ¿tú crees? sí redondísimo vamos interesantísimo en lo que decías me preguntabas de entrenador personal a lo mejor te puede interesar Maite empezó a ir a un es un licenciado de NINEF que vive aquí en la urbanización esta y que tiene un pequeño gimnasio y que puso una pequeña publicidad muy local de que quien quisiera estuviera interesado pues él le podía dar un entrenamiento y Maite fue y quedó bastante contenta y me me interesó a mí para para ir y teniéndolo al lado de casa es que no está a 100 metros de casa pues pues fui un lunes y bueno pues yo que esperaba un un entrenador de gimnasia y tal pues aquello era distinto a lo que yo había imaginado pues te hacía cosas que eran más de estiramientos que otra cosa pero también tenía gomas entonces hacías movilidades que yo nunca había hecho raras vamos que no nada de esto de pesas de cosas difíciles de nada en absoluto pienso que yo he hecho gimnasia deportiva otra de las muchas cosas que he hecho ¿qué has hecho? bueno pues descubrí al tiempo al cabo de unos cuantas sesiones que un dolor que tenía yo dolor no una molestia que tenía yo en los piramidales sobre todo en el primer al derecho que de vez en cuando me acercaba a mi fisio y decirle oye tengo esto que no me impedía jugar al tenis no me impedía nada pero que cuando pues por las tardes tenía que salir a pasear a los perros me daba una pereza tremenda porque hasta entre las lumbares y piramidal y tal había ido oye me había desaparecido totalmente entonces aquí quien ha perdido es el fisio porque ya no tengo que ir al fisio para nada ¿y qué ejercicios has hecho entonces? porque yo tengo exactamente los mismos problemas yo tengo un poco de tensión en el piramidal yo estiro y también las lumbares yo no me molesta pero cuando me tumbo los noto o sea no es dolor pero los notas claro y noto el hombro derecho como aquí estamos todos los quejas pero este muchacho lo que lo que hace es movilidad ganar que ganes movilidad en la cadera por ejemplo y en la cintura escapular movilidad y sabe se sabe cada músculo entonces te hace ejercicios específicos para mover específicamente algo ¿no? y son ejercicios a veces raros ¿pero trabaja online este chico o qué? porque si no porque está en Zaragoza ¿cómo voy a yo consultarle? no claro no 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 trabaja no no trabaja online entonces hay que ir a Zaragoza hay que ir a las lomas en Zaragoza a las lomas o sea imaginaros chicos aquí yo estoy en España pero además tienes que ir en sesión o sea te tienes que trasladar vamos bueno pero está bien ves lo que me gusta es que cuando vives en una intención encuentras las soluciones por ejemplo ahora últimamente pues parte de la sesión la dedica yo voy un día a la semana Maite va a tres pero yo voy un día a la semana pues parte de la sesión es equilibrio pues que yo sabía que había perdido equilibrio yo antes hacía mucha montaña y últimamente pues me encontraba incómodo porque 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 no es lo mismo claro y efectivamente pierdes equilibrio hacer cosas con un pie en el suelo nada más bueno está muy complicado no no puedo hacer bueno pues estamos trabajando en todo eso eso que es es falta de musculación no es otra cosa claro es que hay músculos que no los usas y como no los usas como a la montaña deje de ir terminan no usándolo pues atrofian van a menos claro pues si los recompones tienes otra calidad de vida claro bueno pues con esto la intención y la musculatura que forma parte que forma parte de vivir en la intención libre de lesiones también sí sí pues eso es muy es muy bueno buenísimo así que tomamos nota entonces no iré a Zaragoza pero voy a ver si aquí encuentro también alguien que tenga la misma mano que me sirva para mí porque ya problemas de equilibrio no tengo y problemas de musculatura no sé tienes que buscar gente que se haya licenciado en INEF en educación física que es carrera universitaria de alto nivel de alto nivel y que saben lo que hacen y conocen todos los músculos exacto recomendación para todos muy bien Fernando pues te voy a dejar porque tengo a la otra persona esperando a mi llamada sí entonces os mando a todos un saludo también ti Fernando muchas gracias por estar un martes más aquí conmigo y ya sabéis la semana que viene el martes no a la siguiente vuelve a haber martes con Maite ok un abrazo chao un abrazo un beso chao